Melanio, yo no te quiero meter en Honduras o en Siria, pero interesante porque creo que mucha gente se ha visto identificada con lo que... Primero que digan, buenos días, ¿cómo estás? Ah, buenos días, empezamos suave, ¿no? Suave, sí. ¿Cómo estás? Mira, ¿qué piensas de Siria? ¿Cómo estás? No, no, qué pasa, es que bueno, es el tema, es el tema, es el tema. Por supuesto. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, hermano, por supuesto que quiero hablar contigo acerca de esta situación de los presos políticos y de los menores de edad y de estos jóvenes que todavía siguen detenidos. Vamos a hablar, por supuesto que quiero hablar contigo sobre ese tema, porque sé que es el que manejas de una manera más exacta. Pero sí, puede, no sé, tu punto de vista, Melanio, puede esto que se vivió en Siria quizás repetirse en otros países del mundo. Viéndolo directamente con Venezuela. Yo creo que muchos, ayer me impactaron muchísimo las fotos, no sé si las viste, del regreso de la diáspora. Increíble. Increíble. Bueno, te la puedo mostrar, se las voy a mostrar a todos, de repente no la vieron todos, pero a mí me impactó, se la tomé a nuestro buen amigo Brian Fincertop, que lo había publicado. Pero me impacta, esto es, carros, vehículos, colas de vehículos para intentar entrar en Siria nuevamente en el día de ayer. Y a mí esa imagen me dio así como un escalofrío, hermano. Sí, claro, por supuesto. Yo dije, Dios, será, o sea, no sé, uno empieza como que a soñar. No, totalmente, totalmente. Mira, lo que ocurrió en Siria es un mensaje muy claro que no importa cuán apoyado pueda estar un régimen, quienes sean sus aliados, cuántos años tengan el poder, eventualmente todos caen. Eso es lo que nos ha enseñado la historia, que siempre hay un momento de quiebre que se tiene que aprovechar para terminar de sacarlos del poder y que comience un nuevo proceso. Que yo creo que eso es lo que los venezolanos hemos sentido al ver todo lo que está pasando en Siria. Esa luz de esperanza de que no importa cuán fuertes se muestren, cuán despiadados hayan sido durante su su mandato, que siempre las personas tienen la oportunidad de cambiar la realidad de su país y empezar nuevos procesos. Por eso que no quiero profundizar mucho con el tema de Siria, porque el tema de Medio Oriente realmente no soy un especialista. Claro, claro, pero pero soy especialista en haber tenido que vivir una dictadura y quienes han vivido una dictadura sabemos que no es la forma en la cual deberían los ciudadanos del mundo poder desarrollar sus vidas y lo que está y lo de Siria. Sergio, yo creo que lo más interesante es leer a los propios sirios, leer los tuits que ponen a un tuit que debe tener ya como un millón de retuits de una chica que dice Ya no soy una refugiada siria, soy solamente siria. Eso me dio a mí en el corazón porque estamos hablando de ocho millones de migrantes venezolanos que han tenido que escapar de Venezuela por la crisis humanitaria compleja, que se consideran refugiados en muchos países, que estamos exiliados, que es la diáspora. Y el día que el régimen de Maduro caiga, vamos a dejar de ser diáspora, vamos a dejar de ser exiliados, de ser perseguidos políticos y vamos a pasar a ser solamente venezolanos. Creo que ese tuit me pegó mucho. Y efectivamente, todas las personas que estamos deseando el cambio en Venezuela debemos ver en lo que está pasando en Siria como una luz de esperanza a lo que nos va a pasar a nosotros. Entendemos que perfectamente, que para no entrar, insisto, porque sé que Melania no es especialista en el área, pero igualmente es un poco lo que nos toca. Pero sí, de alguna manera no son las mismas situaciones, no es exactamente el quien entra ahora a, bueno, quien lideró este movimiento. El movimiento no se trata precisamente de alguien como la misma oposición en Venezuela, por ejemplo, es totalmente distinta, o el mismo pueblo venezolano. Pero había, la gente quería un cambio, y eso es importante en Siria. La gente quería un cambio, quería acabar con esto. Y impactante también como fueron rescatados, rescatados, porque tuvieron que ser rescatados de las cárceles que estaban, donde estaban encerrados los presos políticos en Melania. No sé si llegaste a ver algunas imágenes. Y es impactante como incluso había algunos. Y yo dije, esto es como la tumba, porque estaban en el subterráneo. Exactamente, exactamente, cuando tú comparas el tema de la cárcel, de los presos políticos en Siria, de cómo están saliendo, y muchos que estaban desorientados, que no sabían qué estaba pasando, que los liberaban, las mujeres que estaban siendo liberadas y tenían miedo de salir porque pensaban que iban a ser víctimas de violencia sexual, como ocurría frecuentemente bajo las cárceles en Siria. Es impresionante y evidentemente uno no puede dejar sentir ese paralelismo con lo que se ha vivido en Venezuela cuando tienes el helicoide, cuando tienes la tumba, cuando tienes todos estos centros de tortura clandestinos de los cuales los venezolanos han sido víctimas durante años. Tú ves estos videos y te imaginas el día que podamos entrar al helicoide a liberar a todos los presos políticos, ir a las cárceles comunes, Tocuyito, Tocorón, Yare, y poder decirle a todos esos presos políticos la libertad llegó. Cómo no sentir empatía con lo que está viviendo el pueblo sirio en estos momentos, cuando nosotros estamos atravesando un proceso similar. Y cómo no alegrarse, porque indiferentemente de cómo se haya dado todo este movimiento que terminó sacando al régimen de Siria, cómo no alegrarse por alguien que fue responsable de una migración masiva de millones de sirios, de tortura, de desapariciones, de asesinato, de la utilización de químicos tóxicos contra su propia población, sea responsable y que haya tenido que pagar por los crímenes que ha cometido. Todavía no lo ha hecho completamente, que eso es otro mensaje que se le manda al régimen y a todas las personas que creyendo que apoyando al régimen van a tener algún tipo de salvaguarda en el futuro. Miren lo que pasó en Siria. Este pana se fue, se montó un avión, se llevó a su familia y se fue para Rusia y dejó a todos los alamitos. Exacto, dejó a fiscales, dejó a ministros, dejó todo el mundo, se fue solo. Pero los medios de comunicación que les servían, que les servían al régimen publicando toda la propaganda y las mentiras que el régimen les decía tuvieron que salir pidiendo disculpas. O sea, es impresionante cómo inmediatamente que abandona al azar del país, todo empieza a derrumbarse. La maquinaria de propaganda, las fuerzas militares, las fuerzas policiales, las cárceles de presos políticos, la gente empieza a sentir libertad, la gente empieza a regresar a su país. No, de verdad que evidentemente para Venezuela esperamos un escenario similar. Libertad para los presos políticos, restitución del Estado, del Estado de Derecho, los medios de comunicación finalmente reportando algo que no sea la nueva. Claro, que reporten la verdad. Que reporten, que reporten, ya con que reporten me conforme. Eso va a llegar, yo estoy seguro de eso, eso va a llegar en algún momento cuando se dé lo que todos ansiamos, estoy seguro que los medios de comunicación tienen que abrir los ojos. Ya los tienen abiertos, ya ellos saben cómo es todo, pero tienen que decidir realmente lo que tienen que hacer es dar un paso adelante. Fíjate tú, la embajada de Siria en Moscú hizo la bandera de la oposición, pero eso significa que este hombre, pues Assad, no está en esa embajada como se pensaba. Y hasta el momento el gobierno del Kremlin niega saber dónde se encuentra al Assad. ¿Qué tal? Te lo comento como noticia que acabo de leer en parte de las informaciones que se manejan en todo esto. Bueno, obviamente en estos días va a haber mucha oscuridad con respecto al destino de todos los personajes que en algún momento comandaron el régimen en Siria. Eso también es un escenario que se va a ver en Venezuela cuando haya la transición. Muchos van a buscar sus aliados para donde tienen algún tipo de oportunidad de instalarse, buscar refugio, pedir asilo. Mientras, bueno, se instalan nuevas fuerzas en el país. Pero te iba a decir algo, Sergio, no sé si lo notaste, me pareció muy curioso. Pasa esto en Siria el mismo día que María Corina Machado manda el mensaje de que los que nos dan miedo tienen que tenernos miedo. Hay que darle miedo al miedo. Increíble. Me pareció una coincidencia bien interesante. No es que esté conectada con nadie. No, 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 no es que esté conectada con nada. Pero es que es bien interesante que mientras en Venezuela se está viviendo un proceso donde hay un presidente electo con más de 7 millones de votos, cuando tienes una líder de la oposición que está mandando un mensaje constante a los venezolanos de que la lucha sigue, de que está en el terreno y de que es el momento de que los que nos dan miedo, nos tengan miedo, pase esto muy similar en otro lado del mundo. Eso es un refuerzo de que estamos caminando por el por la vía correcta. Sí. Alguien comenta por aquí que si nos hemos dado cuenta de que el régimen no ha dicho nada sobre el tema de Siria. Oye, la verdad es que no he visto nada. No sé, no sé si hasta ahora ha comentado algo. ¿Tú has visto algo? No, de los oficiales del régimen no. No, los propagandistas sí tienen rato en redes sociales tratando de sembrar la narrativa de que si tú apoyas la caída de Siria, estás apoyando a los terroristas. Cuando realmente esto no es un tema de apoyar a ninguno de los lados. Es contemplar como un asesino perdió el poder y está enfrentando las consecuencias de 50 años de dictadura en un país. Ya lo que pase de aquí en adelante, eso es un tema que se escapa de nuestras manos. Pero como venezolanos, evidentemente nos sentimos conectados con la alegría de los sirios de sacar a una persona. Bueno, él no tiene 50 años, pero su régimen que es de todas las familias por 50 años ha tenido completamente doblegado al pueblo sirio. Entonces, evidentemente. Entonces, claro, están tratando de sembrar la narrativa de que si tú te alegras de eso, por algún motivo tú estás apoyando a los terroristas. Y no, esto es la caída de una dictadura. Medanio, precisamente en medio de todo esto vimos lo que ha ocurrido con los presos políticos, sobre todo los jóvenes presos en el día de ayer. Esta situación de este joven que habría intentado suicidarse y que, bueno, hasta el momento ni siquiera me llama mucho la atención que a los familiares no le han permitido verlo como tal. Solamente le mostraron una foto del joven. Sin embargo, afirman de que aún continúa con vida. Y claro, ellos ahorita, la madre y la hermana, piden no solamente verlo, sino su liberación. Hemos visto que desde lo que ocurrió con esta chica que fue liberada, cancelada, esta chica de 16 años de edad que también le envió una carta a su madre diciendo que estaba desesperada y que no aguantaba más. Hay como una especie de angustia en la población, digamos, en los familiares de estos jóvenes detenidos, porque las consecuencias son nefastas para cada uno de ellos. Te consulto, Melania, tú como activista también de derechos humanos, ¿qué implica el estar preso, un niño, un joven, estar preso en una cárcel de estas, sabiendo que ni siquiera cometió un delito? Mira, estar preso en Venezuela, aún y cuando ya tú hayas cometido un delito, que te agarraron robando, hiciste un secuestro, lo que sea, ya es un paso al infierno. Las cárceles venezolanas no están adecuadas en los estándares más básicos de cómo debería tratarse un ser humano. Las comidas no están garantizadas, el servicio médico no están garantizados, la salubridad no está garantizada, el tiempo de esparcimiento no está garantizado. Es decir, los derechos fundamentales más básicos que debería tener un ser humano no están garantizados. Si a esto tú le agregas la capa de maldad, ¿qué significa meter a una persona tras las rejas por motivos políticos? Para reforzar una narrativa, te puedes imaginar la carga emocional, física, inclusive de todos estos presos políticos que tienen que enfrentar las penurias del sistema penitenciario venezolano y adicionalmente saber que estás ahí por un capricho de un político que quiere reforzar una narrativa de un supuesto golpe que nunca sucedió. Entonces, claro, se está pidiendo la libertad de todos los presos políticos, pero hay casos que están siendo mucho más urgentes de atender como el de Carlos Valesillo, que es el joven que manifestó sus deseos de desvivirse, de quitarse la vida y que su madre ha estado clamando por su libertad. Este tipo de expresión de deseos tienen que ser atendidos por una parte psicológica, un psiquiatra, tiene que ser llevado a un centro de detención de salud, cosas que no están pasando. Evidentemente, el presidente de Mariana González, que es la menor de edad, que también manifestó a su madre los deseos de acabar con su vida, de autoflagelarse y acabar con su vida, ha creado un ambiente propicio para que cualquiera de los presos políticos que estén en una situación similar se les otorguen medidas similares. Ahora, a pesar de que esto es público y notorio, que está en el manejo de la conversación de los medios de comunicación, de la sociedad civil y que el régimen está consciente de que estos presos políticos están solicitando que los ayuden para no acabar con su vida, que les den libertad, el Estado no está haciendo nada. Tarek William Saab hace unas semanas prometió que iba a revisar 225 casos de presos políticos, que no lo hizo. El foro penal solamente ha contabilizado, si no me equivoco, 169 casos de excarcelaciones, de los cuales 27 son menores de edad. Es decir, todavía tenemos fácilmente 60 menores de edad tras la reja. Tenemos como una población de 50 presos políticos que debieron haberse revisado por las declaraciones del fiscal. Porque si vamos a lo que es el deber ser, ninguno debería estar preso. Pero si vamos por las declaraciones del fiscal, tenemos aproximadamente 50 personas que quedaron en un limbo y no fueron excarcelados. Y evidentemente eso es parte del reclamo de los familiares de presos políticos. Que por cierto, para quienes no lo saben, hoy a las 10 y media de la mañana, al Comité por la Libertad de los Presos Políticos, que son las madres, que son las hermanas, que son las hijas, van a estar en el Ministerio Público manifestando para la libertad de esos familiares, especialmente casos como el de Carlos Valesillo. Su madre, la señora Isabel Ramírez, está haciendo una campaña incansable por la libertad de su hijo y probablemente el día de hoy, ante el Ministerio Público, se lleve esta protesta, si lo permiten. Porque al final es si lo permiten. Si lo permiten, donde se va a levantar la tensión sobre el caso. Ahora, Melanio, esta situación, por supuesto, va más allá y preocupa a toda esta población, digamos, a todos estos familiares de los presos políticos, y sobre todo de estos menores de edad. Yo te pregunto, Melanio, realmente, yo estuve haciendo un análisis esta semana y yo conseguía información, yo decía, Dios, realmente cuál es, es la pregunta que quiero hacerte, cuál es, en todo caso, el objetivo que tiene el régimen de meter preso a niños, a menores de edad. Entiendo que metas, coloque estas rejas, a líderes, opositores, políticos, pero menores de edad, ¿para qué? Cuando tú analizas la manera, las formas en las cuales las personas fueron detenidas, Sergio, que son personas que estaban haciendo una diligencia, personas que estaban caminando por la calle, personas que estaban frente a su casa, incluyendo a los jóvenes, los menores de edad, que fueron llevados por encapuchados, por grupos comando, por oficiales de las Fuerzas Armadas del Estado no identificados para llevarlos a una cárcel, procesarlos de manera express, condenarlos prácticamente. Condenarlos, además, aplicarles unos delitos terribles como terrorismo, o sea. Terrorismo, incitación al odio, asunción para delinquir, o sea, unos crímenes sumamente graves que además requerirían una especie de preparación que estos jóvenes evidentemente no tienen, ¿me entiendes? Todos son de quinto año de bachillerato, cuarto año y unos más pequeños. A ver, a lo que voy es, cuando tú ves las formas de la detención y el contexto en el que estaba en el país en ese momento, que tenía a un Nicolás Maduro derrotado electoralmente, diciendo en televisión que la gente estaba causando destrozos en todo el país, que estaban tratando de no reconocer los resultados electorales que le daban como ganador. Tú entiendes que esas detenciones responden a una necesidad de reforzar una narrativa. Claro, claro. ¿Qué pasa? Se los llevan detenidos, necesitan 2.000 presos, necesitan 1.000 presos, 1.500 presos para decir que hubo un intento de golpe de Estado que hubo un levantamiento armado de los comanditos, porque además necesitaban un número grande para tratar de involucrar a los comanditos de María Corina Machado, que era esta organización de resguardo del voto a nivel nacional. No podían ser cuatro o cinco personas, tenía que ser mucho para reflejar ese despliegue que hubo por todo el país del cuidado de las actas. evidentemente hubo objetivos específicos como quienes vigilaron el voto, quienes tenían las actas, pero al mismo tiempo no consiguieron llevarse la cantidad de gente que necesitaban y empezaron a secuestrar personas en las calles. Ahí cayeron menores de edad, ahí cayeron personas de la tercera edad, personas con patologías, con padecimientos, con características psiquiátricas, en fin, un gran ecosistema de seres humanos diferentes que entran al proceso penal, al proceso judicial, se empieza a empelotar todo porque los terminan presentando, hay la orden de condenarlos y evidentemente caen niños, caen adultos, caen personas de tercera edad. Y los gores que en la mayoría de los casos efectivamente, por no decir todos, ninguno tuvo nada que ver. Vemos que el constante comentario es me agarraron en la calle, estaba yo caminando, salía, oía de la protesta y me agarraron. O sea, es como el común denomino. que vemos en cada uno de estos casos, de estos jóvenes y los que no tan jóvenes también. En muchos casos ni siquiera no son tan jóvenes pero igualmente los agarran de la misma manera. Claro, sí, muchas personas comentan es para difundir miedo, sí, difundir miedo y evitar, por supuesto, que la gente proteste nuevamente en la calle. Es que tiene muchas funciones y tú necesitas, a ver, tú no puedes salir en televisión como presidente, lo hago con comillas para el que está escuchando y no le digas presidente, como presidente, ¿me entiendes? Y dices en televisión que te están tratando de desconocer el resultado electoral, que te quieren dar un golpe de Estado, que tu opositora principal es una terrorista, tú tienes que presentar algo, algo a la opinión pública que confirme esa narrativa o que te ayude a darle forma a esa narrativa. esas fueron las detenciones de las más de 2.000 personas en el contexto postelectoral. Evidentemente, la gente dice, bueno, aquí hay un video de una persona tumbando una estatua, aquí hay un video de una persona quemando, no sé, un pote de basura, cualquier cosa, bueno, chévere, eso será algún tipo de delito, eso será algún tipo de delito, no sé, daño al patrimonio público, qué sé yo, pero no es terrorismo, no es incitación al odio, no es un montón de cosas en las cuales están clasificando a 2.000 personas, a 2.000 personas, habrán casos individuales que cometieron algún tipo de delito, por supuesto, por supuesto, pero no estamos hablando de 2.000 personas que están cometiendo delitos porque efectivamente, como tú bien lo has planteado, la mayoría de los casos han expresado que estaban llegando a la casa, que estaban en la puerta de su edificio, que estaban caminando, que estaban en la farmacia, hay un caso de una joven que la mandaron, que compartió celda con Mariana González, disculpa que se me va el nombre de la chica, pero también de 16 a 17 años, que estaba en la misma cárcel de Mariana González, que es la joven excarcelada, que estaba buscándole medicinas a su hermanito, a su hermanito, entonces, oye, te podrás imaginar qué nivel de maldad, ¿no? Entonces, claro, por eso que yo digo, ¿cómo uno no se alegra de lo que está pasando en Siria? Si son personas que han hecho cosas iguales o peores que las que le han hecho al pueblo venezolano, evidentemente que paguen por su delito, que paguen por sus crímenes, que sean responsables de lo que está pasando, es más, y que pierdan el poder, los videos de los lujos en las casas, los búnkers, los carros, los videos de la libertad de los presos políticos, ¿cómo es posible que uno no sienta algún tipo de espejo, defecto espejo ahí? Es inevitable, es inevitable, es lo que uno quiere realmente, lo que uno quiere que ocurra en Venezuela, y bueno, va a ocurrir, digo yo, no sé cuándo, pero esto, el cambio va a venir en algún momento, ¿verdad? De eso no me cabe duda, ¿no? Es así, mira, aquí me recuerdan el nombre de la chica es Chelsea, Chelsea, correcto, entonces claro, eso es lo que está pasando, y bueno, y yo te digo algo, Sergio, yo te digo algo, esto está pasando en Siria, esta es la situación de los presos políticos, hoy tienen de las diez y media de la mañana una convocatoria a los familiares enfrente del Ministerio Público, pero toda esta semana pasada han sucedido un montón de cosas que empujan a nuestra lucha, tenemos el lunes el fiscal de la Corte Penal Internacional le dijo al gobierno de Venezuela que el principio de complementariedad se acabó, que van a empezar a buscar cómo resolver el tema de Venezuela, esperemos que así sea, el fiscal de Nicolás Tarek William Satt tuvo que salir admitiendo que hubo 28 muertos, confirmando los 28 muertos postelectorales, le metió un poquito de sazón de su narrativa, pero tuvo que terminar aceptando la realidad de la cantidad de muertos que hubo en el contexto postelectoral, el gobierno de Maduro, el régimen de Maduro cambia a Vizcaíno para la Contraloría General de la República, eso ya pasó hace unos meses, pero ahora confirma que el hermano, que esto me parece una locura, que el hermano de Cilia se llame Guizón, una cosa, no se llama así, se llama Juizo, bueno, pero yo digo, yo digo Guizón con dislexia, Juizo, Juizo, Guizón con dislexia es el nuevo presidente del SAIME, ¿y por qué pasa Vizcaíno para la Contraloría General de la República? Porque se acaba de aprobar la ley Bolívar que busca a través de la Contraloría inhabilitar hasta por 60 años a cualquier persona que llame a sanciones o que aplaude a las sanciones o que promueva las sanciones en sus medios de comunicación. A ver, están pasando muchas cosas, estuvieron toda la semana con una narrativa de Raguayana, imagínate lo poco que tiene el régimen de Maduro para poder pelear en estos momentos y la poca moral que tiene para conversar ante la opinión pública que tuvieron que enfrascarse en un tema de una canción de Raguayana. Eso habla muy mal de ellos, todo lo que está pasando son piedritas, piedritas que están llenando la... Mira, se llama Juizo, lo que pasa es que la gente cambió todo. No, no, yo sé. Es Juizo con dislexia, es Juizo con dislexia. Estoy tratando para que sepan cómo es el nombre correcto. G-I-U-S-O-N. La verdad es que no sé de dónde salió ese nombre, ¿no? Pero se llama así. ¿Qué es eso? Juizo. Del mismo lado donde salió Siria. Mira, hay un tema con la designación de Juizo, de Juizo, que es bastante preocupante y es un mensaje y es un mensaje no para los venezolanos que nos oponen. Sí, sí, sí. Es un mensaje para los mismos que están dentro de las filas del régimen. Pónganse a pensar, pónganse a analizar cómo es posible que no exista más nadie capacitado para dirigir ningún cargo dentro del Estado venezolano que no sea hermano, primo, novio, amante, mejor amigo de los 10 del régimen que conocemos, de los 10 apellidos del régimen de Nicolás Maduro. Me van a decir que no había más nadie preparado para dirigir el SAIME que Juizo, que Juizo Flores, que no había más nadie preparado para la Contraloría General de la República que Gustavo Vizcaíno, que estaba utilizando el sistema SAIME como un método de represión contra opositores venezolanos. Pónganse a pensar que dentro del PSU, arriba nunca van a llegar. Bueno, vean el espejo de lo que pasó en Siria, es importante. Es que ni arriba se van a subir. El hombre se fue solo para Moscú, importante, que lo vean. Es que ni arriba del avión van a subir, hermano. No llegan, exacto, exacto. Además, los van a soltar, los van a soltar. Además, con esa barriga no despega, hermano, tampoco. Ya ves como te estás portando mal, te estás portando mal. Es que me siento como repotenciado con todo lo que ha pasado. Es verdad, es verdad, yo te entiendo. Como empoderado. Empoderado, con energía. Sí. Feliz semana, Melanio, gracias, como siempre. Fuerte abrazo, hermano. Seguimos luchando por la libertad de nuestro país. Gracias, Melanio. Gracias.